Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos En este momento nos encontramos apoyando y acompañando a un grupo de jóvenes que vienen realizando un trabajo social desde hace mucho tiempo un trabajo que vienen haciendo sistemáticamente que a veces pasa desapercibido y que a veces no lo reconocemos Listo, vamos a trabajar hoy demasiado, demasiado, demasiado sonido la técnica de ataque todas las ligaduras listo, todo, todo bien hechecito y sobre todo, sobre todo, sobre todo demasiado, demasiado, demasiado aire listo, mucho, mucho, mucho aire La guante musical es fomentar el estudio musical a todos los muchachos, a todos los muchachos que conforman la resistencia norte y que quieren ingresar a la murga del indigente y que están en la murga del indigente La metodología que nosotros llevamos es todo el que quiera llegar es bienvenido y nos vamos separando por grupitos los que apenas van a empezar y los que llevan un proceso entonces los que apenas van a empezar cogemos todo, 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 todo todo lo fundamental de la música de la técnica, del instrumento al que van a tocar y el resto ya vamos cogiendo ya más técnica vamos estudiando ya cositas mucho más avanzadas vamos estudiando ya cositas mucho más avanzadas y entramos al corte o entramos primero con el corte prácticamente para montar los ritmos ensayamos individualmente por instrumento cuando los vientos desayan en una parte para no interferir con lo que montemos la gente de percusión en este momento entramos a la parte de aguante musical en la cual estamos viendo otros nuevos ritmos ensamblando unos temas que tenemos por ahí en el repertorio nos reunimos más o menos casi todos los días a estudiar entre los nuevos y entre los que ya pertenecen a la murga tres y... listo, ya sabemos donde queda la séptima manejamos toda la categoría de los vientos las trompetas, los trombones, los saxofones, clarinetes, flautas en la percusión, los bombos, los redoblantes, los zurdos yo hago parte de la murga del indigente y me especializo en la parte de percusión toco el bombo con platillo yo escogí la música porque me gusta y en parte para mí es una forma de despejarme de las cosas malas que puedan haber en la vida en el trabajo con las barras en la ciudad de Medellín específicamente con las hinchadas del Medellín y del Nacional desde la alcaldía de Medellín hemos venido trabajando fuertemente por primera vez que en un plan de desarrollo encontramos el tema del fútbol vinculado específicamente a promover temas de convivencia alrededor de las barras alrededor del fútbol alrededor de la afición y donde tenemos la oportunidad en este momento de contar por ejemplo con estos jóvenes viéndolos como una oportunidad tratando de quitarle un poquito el estigma al tema del barrismo y también con un objetivo muy claro que tiene esta administración de que los procesos de convivencia se vivan tanto adentro como afuera del estadio mi experiencia con aguante musical ha sido de las mejores porque pude aprender mucho más allá de una lejace de las cosas malas uno viene aquí a aprender y en parte brindarle el conocimiento a los pelados más nuevos que van llegando la murga del indigente es una forma diferente de expresarle el amor al equipo y alegrar la tribuna porque en sí somos el corazón de la tribuna de 45 mil hinchas más que entran al estadio que somos esa parte fundamental de inyección anímica para el equipo cuando va perdiendo, cuando va ganando nosotros somos fiesta tenemos claro que trabajar junto con ellos con las barras nos va a traer digamos que unas nuevas comprensiones acerca del fenómeno y dentro de ese trabajo que estamos haciendo con ellos consideramos que el trabajo social que han hecho durante muchos años es necesario que nos sentemos a hacerlo juntos cierto ellos vienen realizando el trabajo social el aguante musical sale en sí de fomentar el estudio musical en las canchas y sobre todo con estos muchachos y porque ellos tienen ganas de aprender la música y implementarán esos instrumentos y darse a conocer en la tribuna 3, 4, 1 Si bien hemos visto algunas expresiones de violencia asociadas al tema del barrismo pues aquí tenemos una herramienta fundamental para ir cambiando esos estigmas para ir resignificando las nuevas formas de ser barristas y así cada una de las barras tiene en sí una forma de transformar eso ¿Cuál es el objetivo de la alcaldía? conocerlas, ayudar a transformarlas promoverlas y que las personas que están alejadas de este fenómeno también nos ayuden nos ayuden desde el periodismo nos ayuden desde la academia nos ayuden desde el mismo estado desde la política pública que nos ayuden desde varias orillas enseñarles que haya más a los pelados forjarlos por un camino diferente de que en vez de empuñar un arma empuñen un instrumento musical y así dar paso a poder montar nuestra propia sede como Murga del Indigente algo musical donde no haya distinción para mí donde no haya distinción de equipos sino ser algo que le colabore a las demás hinchadas una vez pasen por la barra pasen por esta afición al fútbol y que en el futuro les va a servir ya sea para seguir en el camino de la música pero lo importante aquí es que ya tienen un instrumento en sus manos nosotros tocamos cada que hay fechas alentando al Medellín a hora de eso viajamos a las otras ciudades del país también alentar y a tocar y salimos a varios eventos del Inder a cumpleaños a una cantidad de eventos a donde nos llamen nosotros asistimos para ser parte de la guante musical y de la Murga del Indigente se necesita demasiadas ganas, demasiado aguante y sobre todo ser hincha del Medellín un, dos, tres, va ¡Ganamos! 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 ¡Suscríbete al canal!